Hoy día hemos presentado yo, presentado como vocero, el pedido de inundidad. Acá el conflicto de García Belagón, que se ha pronunciado en contra de la designación del señor Klimberg, obviamente tendrá que respaldar este pedido porque se está violando normas de orden público. ¿La va a respaldar usted? Yo creo que la elección ha sido precipitada. ¿Emilio, no se hace? Creo que la elección ha sido equivocada. Creo que el fukimunismo ya maneja el BCR, porque si bien elegido a tres, hay dos que fueron elegidos a través del gobierno. Así que lo que estamos asistiendo es a una confirmación de lo que ya está pasando, que hay un copamiento de parte de Fuerza Popular de algunos sectores que hay en el país. Porque, insisto, de siete directores, cinco han tenido el visto bueno del humorismo, y todos han tenido el visto bueno del presidente del directorio, Julio Velarde. Habría que preguntarle a él por qué dio el visto bueno a la elección del directorio. Porque tengo entendido que él se vea confundado. Por lo tanto, él no ha encontrado ningún dominiente en nombrar a los que se han nombrado en el Congreso y en el gobierno. Finalmente, yo quiero decirles que vamos a presentar un proyecto de ley que se presentó ya la vez pasada, que no pasó, lamentablemente, para que el directorio sea elegido uno por uno, cada año. Para que no haya cambios bruscos en el directorio. Por ejemplo, ahora, el directorio es su presidente, todos son nuevos.